esta visita de alentado más rato vamos a ir sólo vamos a hacer unos vídeos aquí vamos a llegar ahí va a estar más rato a por bien te encargamos un cafecito van de la tienda en el camino y lo que está de vacío lo que es lo que quiere y que el todo consigue para maria hijo y qué es lo que quiere la bolsa es chiquita y se le sale como penitas y bien carlos venga pues venga pues no de la bolsa que quería hasta la marielita dijo la marielita qué es lo que le va a dar a la marielita eso le olvidó pero agarrarme la bolsa agarrar la llena ahí pero todavía les quedó ah pues tal vez nos vemos por ahí más ratito hay que le vaya bien vale la pena estaba abiertas sí y esto se los corta y lo he hecho a la marielita se los echó en el barril en el barril en la cubeta estos son los famosos ajalines los más chiquitos y salen solo las primeras lluvias cuando tengo grandes truenos y las primeras lluvias ya la mordió uno no tengo un muñeco y me lo lastimé cuidado Bertita vieron hoy son ralitos porque yo se me ha dado ah vieron hoy que gentillo ay déjelo ay déjelo ahorita déjemelo a mi cuidado que estos otros no la vayan a morder espérate que te aparenta ahí déjalo ay déjalo ahí déjalo ahí se va a meter en el cebollo porque ahí está ahí se encuentra uno aquí viene mire son haricotos diablos usted también bien despiertido callada a mi no ahí se necesita ay déjelo que sea agua déjame la cama yo lo voy a sacar con una mano saca ahí arriba está no puedo creerlo que me vayas a morder y allá ni una vez ni uno lo mordió no ni quiera de hoy es tan duro que muerde y lo eché ahí mira la bichita qué agilidad la suya cafecito no tendrá sabe sabe estos ajalinos como los agarras cuando ibas a linear vamos a traer unos pocos de ajalines aquí en Playa Torada tan bella cuando iba el ajalín yo solo le hacía plash ahí lo aterraba y le agarraba ahí a la suya un solo con la mano así que como la ajalina va caminando van encojaditos no es como el punche ya le va buscando donde tiene las tenazas el azul el azul ese no lo abarca uno porque hay uno con grande pero es una malitución pero íbamos a traer se sabe está matada tijalines ahí en Playa Torada pero ya no hay nada no hoy ya no hoy en Playa Torada antes sí cuentan que sí había pero hoy es poco en Barra de Santiago sí hay bastante se están terminando ay grosero no se murió no ya qué maldol no 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 va a estar saliendo a la calle mucho mi amor porque ahorita están pasando los de los motos muy rápido ya y ahí la Lilia ya está su cento está con Lili Lili bueno si están por acá ¿qué tiene lo pasado? espere muérdale no hombre aquí hay que morderse o lo haciéndolo cuidado espere el dientito el dientito que barbaridad que saladito si son bien saladito pero un toquecito rico pues por aquí estamos ya colaborando ya un poco para como ustedes saben siempre estamos sacándole las tripas ajá siempre pues uno nos ocupamos nos ocupamos en una cosa nosotros los bichos allá ya juntaron el juego ya lo juntaron y aquí miren no ha pasado nada aquí está todo tranquilo mamita mamita me imagino a 40 salen 5 por 2 dólares o 40 sí a 40 pero no solo allí le hubieran echado agua nomás y ya malito no tienen lodo como los pero como se abre nada eso sí verae la estamos si sí sí si si quisiera no no jejeje guachos amigos hay una cosecha de 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 jocotes que que bárbara carbo cuando cuando ellos vengan a estar madurando y terminando la cosecha todo toditos toditos ya el invierno está bien puesto empiezan son pocos vamos li li ja 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 la catena dequecuta jako mucho no y el día de hoy se hizo no quería que me jueguen cuando yo decía que me iba y me quería agarrarla no como se vino y yo le ofrecio como se vino y le dije que no quería que yo me jueguen pero no y que para que le de la picha va Camila para donde vamos Camila no ya le había sacado yo pero como de paso paso ahí estamos señores que ingrata esta gente que es uno allá río mi papá calichita mandala ovipo lavadito que le da el corazón no le hay y pongan el café de un solo aprovechando el viaje pongan el café de un solo me agarró uno me agarró uno fíjese estaba chiquito y yo dije no va a morder mucho tan gordo y el nana le tira uno a la bichita ay 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 la lily y ella y va pues va al ratito la cindy la agarró una patilla y la llevó para adentro al ratito tenillo una tenacita y la lily cojo la cilia así prendida pero era un chiquitillo la pincita así chiquitita ay un gran rap un rap que vos si es que hay un patacón el chuchito a ver a donde fuiste no el chuchito no así me dijo los chuchos no tienen no tienen pero como en los montes hay pero están listos anda el ahorita como quien dice por aquí es más recto salud están listos mira cuantos chilolitos van haciendo si y hay como hay el nacimiento el hace palos de fruta y cuantos jocotos han caído de jocotos de un divano si mira este el gasante urr urr se lixo me le duele si le duele se la tanparada una no es que es que es que es que es que es que es hombre ay no ve ya a donde llega a ganar a yurna el 3 No hay cuarules No Ahí viene la Bertita con otro viaje Si, hasta aquí no es por ustedes Nadie más Bertita Ustedes no agarran brillo para nada Ya lo vi de ver Hoy vaya a traerlos el Trevi y ponen café Bertita No anda a comerlo Qué onda perdida Qué onda perdida Por acá estamos amigos Instalados de nuevo Hoy vamos a preparar algo Que casi se puede decir que es Típico a Nene Típico de El Salvador A la noche venimos a las 12 de la noche Pero vieran que esta ceniza Que andamos respirando Ya siento dolor de cabeza Ya Ay Dios mío Qué feo Se siente Este cenizón Así que no se pierdan Lo que viene a continuación Porque aquí ya estamos instalados Ya está todo listo Y el juego ya está Pero bien ambientado Ya hay sillitas Las mesas Jalapeñitos Acá las bichas están picando Los pimientos Y nos vemos al próximo Próximo Ya Nene Ya no quiere Ya Jardor 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 Jardor